Fede Agro denunció este miércoles las dificultades que existen en Venezuela para la producción de distintos rubros alimenticios. En el caso del café señalaron que apenas se están produciendo 600.000 quintales debido a que está detenida la siembra por falta de fertilizantes y abonos. Si en estos momentos no llega el fertilizante que se necesita para estas que son fórmulas que ha producido Pekibén, no vamos a tener cafetales. Esos cafetales sin fertilizantes no van a echar para adelante, no podemos hablar de proyecciones de crecimiento en materia de café. Lo que normalmente en las labores rutinarias que se realizan en esta siembra es tres abonadas al año. En estos momentos ni siquiera la primera abonada que debió ser o deberíamos estar en estos momentos abonando y aprovechando las lluvias. En cuanto al azúcar pidieron aumentar el costo al consumidor hasta 1.600 bolívares para permitir a los productores cubrir sus gastos y que la producción sea mayor para satisfacer la demanda del mercado venezolano. Eso lo llevaría a que el precio del comproductor estaría alrededor de 1.000 bolívares, que es lo que más o menos estamos estipulando que se necesita en este momento. Pero como tenemos que estar accesando a mercados que no son los mercados tradicionales, debemos ir a los mercados paralelos para poder conseguir algunos de los insumos que se consiguen, entonces esto podría dispararse. Habría que buscar la manera de sincerar este asunto. En materia de grasas y aceites comestibles señalaron que se está importando cerca del 85% de lo que se consume en el país debido a una fuerte caída en la producción por motivos de escasez de insumos. El girasol es una fotografía de lo que está sucediendo en la agricultura venezolana. El girasol hay que reconocerlo, lo rescató la revolución desde cero, lo llevó en el 2012 a 70.000 hectáreas y este año cayó 20 veces a menos de 3.500 hectáreas. Es una caída drástica por una falta de insumos y de semillas a tiempo. En el caso de soya, Venezuela importa el 98% de su necesidad de soya. Soya se produce aceite y se produce alimento balanceado para animales. Exigieron al gobierno nacional que beneficie y apoya al sector productivo del país y que dé garantía sobre el abastecimiento de los productos necesarios para garantizar la siembra y la cosecha. Desde Caracas, Luis Alejandro Laya, NotiMinuto.